Vamos a terminar nuestro programa en el día de hoy también con una celebridad. Hay muchas cosas que están pasando en Miami y sobre todo cosas muy importantes. La revista Rolling Stone en español celebró su primer evento, digamos formal, relacionado con premios. Y aquí precisamente en la ciudad de Miami, en un lindo teatro que es el Fieldmore, se celebró esta primera entrega donde tuvo la actividad de grandes artistas, un red carpet maravilloso, muchos colombianos. Y Luisita Rangel precisamente estuvo cubriéndolo con Eliana y nos va a dejar en la parte final precisamente el resumen de los Rolling Stone Awards, diciéndolos a ustedes que no lo olviden, aquí Trendeando, 6 de la tarde por nuestra tele internacional. Hasta la vista. Un saludo especial a todos los seguidores de Trendeando. Yo los saludo hoy desde el Teatro Fieldmore en la ciudad de Miami, en la red carpet de la primera versión de los premios Rolling Stone en español. Una prominente celebración que reunió a destacadas figuras de la música, el cine y el mundo del entretenimiento. Estos galardones tienen como propósito resaltar obras por su influencia cultural, innovación y originalidad. Me siento feliz, voy a estar esta noche presentando un show maravilloso de mujeres, además que son bien poderosas y es divino poder celebrar siempre a la mujer. Y bueno, preparándome para los Latin Grammy, una noche maravillosa que cada vez se acerca más. ¿Feliz? Con presentaciones en directo, este evento reconoce las creaciones más destacadas del año y da notoriedad al talento de los artistas latinos. Sí, bueno, primero que todo, un privilegio honradísimo de ser parte de esta primera edición de Rolling Stones. Creo que los latinos representamos el rock and roll más que ninguna otra cultura en el mundo en este momento. Volver a casa, nominada canción del año, junto a mi disco, La Neta, nominado a disco de la Ambrook. Para mí, un verdadero honor, así que vamos a estar haciendo una interpretación en vivo de Volver a Casa, una canción que es importantísima para mí, una canción que ha sido terapéutica, de catarsis, agradecido. Increíble, increíble, qué bonito que todo el mundo, las entidades, instituciones del mundo, se estén sumando a la gran fiesta que traemos los latinos al mundo, un momento de mucha efervescencia y mucha influencia latina en el planeta entero. Estos premios brindan una oportunidad para homenajear a quienes han contribuido al auge de la cultura latina. Pues empacadas las maletas, allá nos vamos a ver en Sevilla, vamos a verlo. Son categorías muy duras, grabación del año, canción del año y mejor canción tropical, pero yo la verdad cumplí ya mi sueño de cantar con Juan Luis Guerra y ya con eso voy ganando. Bueno, acabo de lanzar una canción que se llama Tumbao, me encanta, es algo que siempre había querido hacer y es la manera también de abrirles mi álbum Pantera, que estoy trabajando ya hace un tiempo. Bueno, feliz de que la gente ya empiece a descubrir ese mundo de la Pantera.